Aquí estamos nuevamente señoras y señores, ahora iniciando la operación Retorno a Chile y esta vez nos vamos a subir al tren acá en Tailandia para hacer un trayecto de 15 horas desde el sur, desde la ciudad de Trang, que queda casi en la frontera con Malasia hasta Bangkok, son 800 kilómetros, unas 15 horas más o menos alguna gente dice que no es bueno viajar en tren acá en Tailandia todos hacen los trayectos en avión que incluso es más barato pero nosotros obviamente quisimos estar con la gente, compartir un poco más de la cultura así que nos vamos a subir a este tren que ya tiene sus motores prendidos tiene bastantes carros, esta es la estación central de Trang ahí está para allá, compramos en segunda clase con coche camarote, con litera para pasar la noche cómodamente, así que los voy a invitar ahora a descubrir el tren aquí está el pasaje, ahí está aproximadamente 25 mil pesos, una cosa así, así que esperamos que el servicio sea bueno tiene también coche comedor, así que vamos a descubrir el tren para ver cómo está la cosa por acá adentro a ver, por aquí estamos un hombre con mascarilla vamos a ver qué pasa vamos mucho frío bañito mucho, mucho frío, tiene ventiladores y aparte aire acondicionado vamos a ver, vamos a ver, vamos al asiento ahí están los ventiladores, no sé cómo se estaba viendo así que mejor ir al revés vamos a buscar a Fernini que está en el último tramo del vagón hola, sabatiká 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 ahí saludando a nuestro compadre el sabatiká el que nos va a cuidar acá en el trayecto, el jefe de cabina y aquí está Fernini leyendo su libro ¿cómo está Fernini? sabatiká 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 bien, cajón cra un poquito de tailandés también hay que meterle, ¿no? y aquí están las literas esta después se baja y es la primera cama y las otras son estas dos que las vamos a replegar y se convierten en una camita no sé cómo lo vamos a hacer con el tema de la sábana y eso seguramente no vamos a tener que tener ropa porque aquí adentro hace un frío terrible y tenemos, a ver, muchas de las papitas tenemos cocaví, por supuesto ahí está el cocaví esto está muy bueno son papas fritas de estilo lace pero sabor a a yema de huevo muy buena producto producto local ¿qué más traje vos? ah bueno, estas las puedes abrir mientras tanto pero bueno confort confort por supuesto para evitar emergencias confort tailandés que es muy bueno, lo recomiendo confort tailandés cómodo buen papel y no produce ningún tipo de problema al momento de higienizarse así que lo tenemos acá y este es un cocaví espectacular este cocaví va al tren mientras sigue subiendo la gente unas llosas que compramos en la calle que ya las probamos y son exquisitas llosas de verduras al vapor de camote de camote y de son de camote de shiitake en champiñol y de una verdura verde una verdura verde así que estamos listos ya parten unos 5 minutos se están acomodando parece que hay harto espacio nos va a tocar libre y nos vamos a Bangkok nos vemos en 15 horas mañana vamos a llegar en la mañanita así que ojalá pasemos una buena noche y nos vemos allá o sea vienen más videos en Bangkok nos quedaron muchas cosas pendientes mucha comida por descubrir así que nos vemos en la próxima siempre pasa algo Matías recorriendo acá Tailandia y bueno miren Mar que ya lo vieron bye bye